¡Buen sábado para todos! Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Parece mentira, pero ya arrancamos el mes de octubre. Y como cada sábado tenemos temas muy variados e interesantes para seguir hablando de salud y de bienestar. Hoy, por ejemplo, nos vamos a preguntar cuán importante es el consumo de la leche. Y además nos visita un periodista de esta casa muy serio, especializado en economía, pero también con gran carisma. Estos son los avances de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, conversamos sobre la importancia de la leche en la alimentación y derribamos mitos al respecto. Hablamos de tinnitus, el zumbido en los oídos y cómo aplacarlo. Y nos visita el periodista Nicolás Lucich para hablar de agronomía, alimentación y comunicación. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy Y momento de recibir a la doctora Alejandra Ray, por supuesto. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo le va, doctora? Se nos va el año. Qué lindo estos días que empieza el calorcito, que ya no tenemos la excusa de que hace frío para hacer actividad física. Así que llamamos a todos a que a moverse. Absolutamente. Bueno, y arrancamos con el espacio Derribando Mitos, que a mí me encanta. Y ya tengo curiosidad por saber qué mito vamos a derribar este sábado. Es algo que me preguntan siempre. Si un medicamento, cuando está vencido, ¿se puede tomar? ¿Es una estrategia esto de los laboratorios, de poner una fecha de vencimiento? Vamos a verlo. ¿La fecha de vencimiento de los medicamentos es una estrategia comercial para hacernos comprar más? Realmente no. La caducidad no es una estrategia comercial. Las legislaciones de todos los países exigen que las medicinas tengan una fecha de caducidad y se llega a ella tras estudios científicos exhaustivos. En 1979, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, comenzó a exigir que se incluyera una fecha de vencimiento en las medicinas que se venden con o sin prescripción médica. Y la OMS decidió que en principio las fechas de caducidad en general no deberían superar los cinco años. Y lo más habitual es que, si ustedes se fijan, las fechas de vencimiento se ubique en los dos años. La pregunta es, si me tomo una medicina vencida, ¿me puede pasar algo malo? La verdad que es rarísimo que los medicamentos puedan producir efectos tóxicos en el paciente una vez que haya transcurrido la fecha de vencimiento. Lo que suele suceder o lo que puede pasar es que quizás no te vas a hacer efectivo, no va a servir para lo que tú lo estás indicando ese medicamento. Sin embargo, nunca se tiene la certeza absoluta de que ningún medicamento de los miles que existen en el mercado puedan producir un efecto danino una vez vencidos. Los laboratorios no realizan estudios sobre los efectos de un determinado producto después de su vencimiento. Se concentran en su eficacia y sus efectos durante su vida útil, es decir, hasta que vencen. Los estudian por dos años, no por tres, cuatro o cinco. Por eso, es mejor respetar la fecha de caducidad y asegurarnos que el fármaco que estamos tomando va a surtir el efecto esperado. Y a continuación, como les decía al comienzo del programa, vamos a hablar del consumo de la leche. Algo que cada tanto se discute, pero sin embargo los especialistas lo siguen recomendando. Y hoy nos visita una doctora, que es la doctora Rosario Satriano. Muy bienvenida. Ella es integrante del Comité de Nutrición de la Sociedad de Pediatría del Uruguay. Así que muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias, Rosario. Es un gusto para mí estar acá. Y arranquemos por el principio, Rosario. Sí, vamos a arrancar por el principio. ¿Por qué el consumo de leche es importante cuando hablamos de alimentación humana? La leche es un alimento completo. Muy complejo, pero completo. Tiene todo lo que se necesita para favorecer el crecimiento y el desarrollo. Y para ser consumido a lo largo de todo el ciclo vital. Obviamente que primero está la leche de la madre, que eso es indiscutible, insustituible y es lo primero. Y evidentemente es lo que nosotros como pediatras siempre aconsejamos. No hay nada mejor que la leche materna. Pero evidentemente cuando el binomio ya dice basta, cuando quiere, no hay fechas preestablecidas, evidentemente que la leche de vaca, a partir del año, dos años, es leche al año, es indicación de lo mismo que sus derivados de su ingesta. El Uruguay consume, los uruguayos consumimos, yo tomo leche, por eso me incluyo, 329 litros cada uno de nosotros por año de leche. O sea que hay casi un litro por día. Exactamente, fíjate vos. Y en el mundo son 6 mil millones de litros que se consumen en el año. Pero además allá de su consumo, doctora, ¿cuál es el aporte nutricional concreto? Bueno, el aporte nutricional concreto. Porque todos los vinculamos con el calcio, la leche tiene calcio. No, 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 no. Pero además de calcio, ¿qué tiene? La leche tiene muchas otras cosas. Exacto. Yo el calcio lo voy a dejar para lo último. Bien. Justamente, y voy a hablar de algo que la gente siempre le tiene tirria, que es la grasa de la leche. Que son grasas saturadas. Ay, qué horribles grasas saturadas. Las grasas saturadas, hay algunas que son bonitas y otras que son malas. Y da la casualidad que la vaca tiene una grasa saturada, que es un corto, un ácido graso de cadena corta, que se llama ácido butírico, no importa el nombre, que es fundamental para la prevención del cáncer de colon. O sea que, ya desmitificamos. Pero no importa que sea descremada la leche que sea consumada. La leche descremada tiene una, puede ser total o parcialmente descremada. Entonces hay partes de esas grasas que no existen, no están. Entonces el aporte calórico es menor, entonces hay que suplementarlas. Por ejemplo, las vitaminas, que eso es otra de las importancias de las grasas, que viste que son el vehículo para las vitaminas. Claro. Que son las vitaminas liposolubles que llamamos nosotros, la A, la D, la E y la K. Y hay otra muy importante, que es la vitamina B12, que también tiene la leche. El porcentaje de vitamina D es muy pequeño, pero también tiene, y sirve junto con la lactosa y con el calcio, para la formación del hueso, para la salud de los dientes. Entonces, refiriéndonos a las proteínas, tiene dos tipos de proteínas. La caseína, que es la más importante por su volumen, y después tiene las proteínas del suero. Las proteínas del suero, cuando se hacen chiquitas, se rompen, no llegan a ser aminoácidos, que es la parte estructural, digamos. Que por eso la leche es importante, porque tiene todos los aminoácidos esenciales. Es decir, tiene todos los aminoácidos que tú no podés sintetizar en tu organismo y los tenés que ingerir. O sea que ya ahí tenés el combo facilitado. Y al tener eso, tenés también ácidos grasos ramificados, que son los mismos, del mismo tipo. ¿Qué hacen? Actúan dónde. Controlando el peso. Los últimos estudios han dicho, ¡ay, que la leche engorda! ¿No es así? Las proteínas chiquititas, esos aminoácidos ramificados, esos cachitos, digamos, elementales de proteínas, ramificados actúan a nivel de acá, en un centro que se llama de la saciedad y evitan que la gente coma demasiado y engorde, en el centro de la saciedad. A su vez, las proteínas del suero, me voy a apurar un rapidito, tienen unas sustancias que llaman péptidos, que son varios aminoácidos, varios grupos, es una proteína más chiquitita, que son fundamentales para la inmunomodulación, para el control de la hipertensión arterial, para el control del colesterol, para el control de la diabetes, los últimos artículos, los últimos papers, aseguran eso en cohortes de muchísimos estudios. Cuando yo leí con disminución de HDL. Exactamente. Así que, como decías, es un alimento muy completo porque tiene proteínas, tiene ácidos grasos, tiene ácidos grasos, tienen otra cosa que por lo cual tiene mala prensa la leche, la lactosa. Yo tomo leche y me pongo con la barriga como un bombo, me siento horrible, entonces yo no tomo más leche. No señor, eso no es así. Bueno, Conaprole, por ejemplo, tiene una gran variedad de leches y está la deslactosada. Claro, está para eso. Pero entonces le pregunto, doctora, según las características personales, un tipo de leche, ¿qué recomendaría? En realidad... ¿Cuándo tomar descremadas? En realidad, la leche... Bueno, las leches descremadas tienen sus indicaciones precisas en los pacientes que tienen digilipemias, alteraciones cardiovasculares, eso está escrito, adaptado, protocolizado, ¿verdad? En los obesos. Los niños, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, quiere decir que la enzima, que es una sustancia que la rompe... La degrada. Que la rompe a ese azúcar, ¿verdad? Para que se absorba con más facilidad, no está, porque se va perdiendo con el tiempo. Claro. A partir de los 4 o 5 años, y el 70% de la población del mundo tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de tomar lactosa? No, ¿por qué? La lactosa es fundamental, ¿por qué? Por el aporte calórico que da, es un hidrato de carbono, es un azúcar. ¿Y por qué más? Porque facilita... ¿Y si tiene esa intolerancia? Facilita la formación de una microbiota, de una flora intestinal buena, que también para la salud. Y también facilita la absorción del calcio. Por lo tanto, si tú no tomas lactosa, tenés que recibir un suplemento de calcio. Entonces, ¿qué haces? Tomas leche deslactosada, parcialmente deslactosada, con suplemento de calcio, si lo necesitas, ¿verdad? Y si no, podés comer yogur, que por el proceso de la fermentación tiene menos ácido, tiene menos lactosa, o quesos, fundamentalmente los quesos duros, que tienen menos lactosa. Entonces, ¿dejar de tomar la leche porque te hace daño por eso? No. Para usted no es excusa, bien. No, no es... Los niños, para terminar. Sí. Resignifica la importancia del consumo de leche. Un litro, una... Después de la leche materna, superado el periodo de la leche materna... Un vaso de leche, que es el equivalente a un trozo de queso, que es como mi palma de mi mano, tiene 300 miligramos de calcio. Un niño de 4 o 5 años, hasta los 12 años, 14, tiene que recibir de 3 a 4 vasos de leche diarios. Y el problema no son los niños. Ojo, no pueden recibir leche descremada por debajo de los 2 años. Los niños. Y tampoco pueden recibir lo que la gente dice, leches vegetales. Las leches vegetales no existen, porque las leches son la secreción de la glándula mamaria, de cualquier hembra, de cualquier especie. La almendra no es, no es. La soja tampoco. El coco tampoco. Son bebidas vegetales. Tanto la leche entera, no descremada, y las bebidas vegetales, las sociedades uruguayas y la sociedad del mundo, de pediatría, de todo el mundo, las desaconsejan por debajo de los 2 años. Perfecto. Muy claro. Porque son hipocalóricas. Muy claro. Y otra cosa, no confundir nunca que tengo una intolerancia al azúcar y a la lactosa y confundirla con la proteína. La proteína es otra cosa y es de resorte médico. Alergia a la proteína de la leche de vaca. Alergia a la proteína de leche de vaca. Y la lactosa es un azúcar y te da esa molestia y se puede solucionar. La alergia de leche de vaca ya es de diagnóstico médico. Bueno, hay que profundizar, hay que profundizar, porque a veces nos bombardean con información que no está de todo científica y que es necesario poder corroborar e informar con buenas fuentes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir ampliando en este tema. ¿Cómo no? Tenemos otros temas, doctora Rey. Vamos a hablar de uno que venimos, de hecho, preguntando hace bastante, que es porque nos consultan a nosotras, el asunto de la tinitus. Tanto que hablamos de la importancia del tema de la audición. Bueno, ¿qué pasa con la tinitus? Y cómo podemos, justamente, aliviar ese zumbido, ese sonido con el uso de audífonos. Vean la siguiente nota. Audical. Tiene sentido que nos elijas. 1-88-99. El tinitus es, o como comúnmente lo llamamos, zumbido en el oído, sí es un sonido que solamente escuchamos nosotros y que es bastante común. A veces pensamos que solo nos pasa a nosotros, pero muchas personas lo perciben. Incluso puede llegar a ser molesto. Cuando tenemos pérdida auditiva, también lo sentimos. Es más, la mayoría de las personas con pérdida auditiva manifiestan sentir ese zumbido en el oído. Y hoy sabemos que ese sonido puede ser causa de la pérdida auditiva. Hay una teoría que nos explica que cuando el cerebro está privado, o sea, no le llega ese sonido que debería estar la persona escuchando, al no tener esa información, como que crea otro sonido para sustituirlo. O sea, es como un sonido fantasma que aparece a distintos volúmenes, de distintos tipos, a veces siempre, a veces es ocasional. Cuando las personas llegan, tienen una pérdida auditiva y a la vez están sintiendo el sonido. Al probarle los audífonos calibrados para la pérdida auditiva, automáticamente muchos dejan de percibirlo. O sea, ya no lo sienten o realmente lo sienten apenas de fondo. El audífono lo que hace es devolverle a la persona ese sonido que no estaba escuchando por la pérdida auditiva y por lo tanto el cerebro lo vuelve a... tiene de nuevo esa información y ya no tiene por qué producir ese sonido. Incluso cuando las personas se sacan el audífono muchas experimentan que por un rato después de sacárselo aún siguen sin sentir el sonido. Después tenemos otro grupo de personas que bueno, capaz que no son las más afortunadas en ese momento de que no sienten que el tinnitus disminuya o sea menos percibible. Entonces, para ese grupo de personas también tenemos una solución que viene incorporada en los audífonos que es un enmascarador de tinnitus, ¿sí? Es un sonido que el audífono les va a emitir eso está programado para la persona y va a hacer que la sensación del tinnitus sea más agradable tratando de enmascarar ese sonido que sentimos nosotros. Hay distintos tipos de sonidos incluso bien el sonido del mar del viento algunos que tienen que ver más con la pérdida auditiva pero se vuelve más agradable y más confortable ese sonido que tenemos. Y también les quería contar que bueno, los audífonos son más tecnológicos ahora entonces incluso en las aplicaciones tenemos aplicaciones en el celular de los audífonos donde podemos graduar el volumen del enmascarador de tinnitus incluso elegir el sonido bueno, hoy me suena más con este sonido me siento mejor mañana con otro entonces bueno, realmente es lindo y es agradable y bastante fácil de usar así que bueno tanto a cualquiera de los dos grupos cualquier persona que sienta que tiene tinnitus y también tenga síntomas de alguna pérdida auditiva o ya sabe que la tiene lo invitamos a probar los audífonos muy bien y ahora continuamos con lo que tiene que ver con la salud bucal tan importante vamos a recibir a la doctora Patricia Pérez de Swensmile que nos acompaña hoy es una clínica odontológica digital y nos va a ayudar con esto que es básico que son los cuidados más importantes para una salud bucal justamente que tenemos que tener todas las personas bienvenida Patricia ¿cómo estás? antes que nada te quiero consultar por el concepto clínica odontológica digital ¿cómo es el método del trabajo de la clínica? bien nosotros lo que nos centramos es en la tecnología y lo que utilizamos es un escáner intraoral para la mayoría de los procedimientos fotografía utilizamos mucho lo que es la tomografía y hacemos todo lo que es trabajo de laboratorio digital que se hace impresión 3D y si son las nuevas la tecnología hoy ayuda a todas las especialidades sin dudas ahora cuando hablamos de prevención Patricia que es algo tan importante me imagino una persona que quizás hace dos años que no visita al dentista un poco mucho pero un poco mucho un poco mucho bueno o hace ya un tiempo ¿por qué cada tanto es importante la visita al dentista? ¿cuáles son esos cuidados de prevención que tenemos que hacer las personas adultas ¿verdad? porque los niños ya es otra historia con respecto a nuestra salud bucal bien lo importante primero en casa cepillado hilo dental y enjuague bucal por lo menos de 3 a 4 veces al día eso es fundamental y siempre está estipulado que el control odontológico tiene que ser cada 6 meses ¿sí? tengas algo o no tengas nada tengas algo o no tengas algo lo importante es agarrarlo todo a tiempo ya sea ir y solamente hacer una higiene bucal completa ¿sí? o hacer la higiene bucal y encontrar alguna caries incipiente o algún problemita de encías que es mejor atacarlo al principio cuando recién se empieza a generar que se puede revertir y formar y no llegar a formar algo un poco más grave o con un tratamiento un poco más extenso complejo exacto así que cada 6 meses todos deberíamos hacer nuestro chequeo bucal para bueno o una higiene por lo pronto ya aprovechar esa hora para la higiene exacto y para un poco ver el estado de situación de esa boca exacto bien y para los niños ¿es lo mismo la frecuencia? ¿a partir de qué edad tenemos que llevar a nuestros hijos? a partir de que les sale el primer diente ya debería real sí apenas tiene 6 meses alrededor de los 6 meses aparece el primer dientito ahí ya es correcto o ideal llevarlo al odontólogo ¿por qué? porque vamos sacando el miedo vamos ingresando al consultorio con una energía distinta y le sacamos ese miedo a poder atenderse y ir a los controles periódicos que corresponden más adelante bien ahora ¿vos crees que las personas se saben cepillar correctamente los dientes? porque uno insiste muchas veces en la higiene en la higiene bucal yo aprendí más llevando a mis hijos al dentista que por lo que yo sabía de grande les cuento sí nosotros en la clínica lo que intentamos siempre es cada vez que tenemos esos controles hacer una enseñanza y recordar y refrescar esa higiene esa manera de cepillarnos porque por más que haya técnicas que están pensadas o que sean ideales para una correcta higiene a veces cada uno adapta y lo importante es no tener caries y tener todo impecable y hacer esa técnica suya para que sea la correcta no es que hay una ideal sino que cada uno va a ser la suya propia que corresponde a que en los controles esté todo ok excelente bueno Patricia nos va a acompañar en los distintos programas de Saber Vivir Mejor dándonos buenos consejos enseñándonos sobre higiene bucal sobre cuidado prevención que son temas tan importantes porque además hay que tenerlos en cuenta y sobre todo para prevenir y que después un día no te ataque un dolor de esos feroces que uno tiene que salir corriendo exacto así que bueno Patricia muchísimas gracias gracias por acompañarnos nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y les hago otra preguntita hasta ahora ¿sabían que dejar pasar pequeños problemas de visión puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos? controlar tu salud ocular también es muy importante es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética en Oftalmovisión como siempre te insistimos hay un staff de 12 médicos especializados y en todas las áreas de la oftalmología comunícate con Oftalmovisión y agenda tu consulta en 24 horas tenemos una nota que hemos realizado allí que tiene que ver con el glaucoma y las cataratas una situación particular que tiene sus características es común que coexista dos patologías catarata y glaucoma porque ambas afectan en general a las personas mayores en estos casos el ideal cuando las vamos a atender es concurrir a un especialista en glaucoma que es quien va a poder cuidar especialmente ese nervio óptico estudiar especialmente ese paciente porque no es un caso de catarata común en general son casos más complicados que requieren un estudio preoperatorio especial y un tratamiento intraoperatorio especial así como un seguimiento posoperatorio diferente a los casos comunes de cirugías de catarata aquí en Oftalmovisión contamos con toda la tecnología para guiar a ese paciente y acompañarlo en los tres procesos preoperatorio intraoperatorio y posoperatorio para tener el mejor resultado posible en el abordaje de estas patologías combinadas y te recuerdo que con Farmacia San Roque vivís bien vivís como más te gusta porque con su programa de puntos ahora más que puntos sumas beneficios y descuentos porque si estás asociado a San Roque puntos accedes a descuentos exclusivos y además seguís sumando puntos que después podés usar como forma de pago acordate cada punto vale un peso adherite ahora en tarjetasanroque.com.au y comenzá a disfrutar de los beneficios Farmacia San Roque vivís bien en Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien sanroque.com.au y continuamos en Saber Vivir Mejor y les cuento que vamos a hablar de una dolencia muy común que es la inflamación de los tendones también conocido como tendinitis y hay una forma sin duda de aliviar un poco esos dolores y es un placer como siempre recibir a Alfredo justamente Aguilera que es el representante de ventas del laboratorio Apifarma que él con su veneno de abejas cura todas las dolencias hemos hablado de artrosis de artritis de contracturas bueno y ahora de tendinitis si todo lo que tenga que ver con inflamaciones si no después me retan bueno capaz que ya tenía soluciones para otros problemas pero bueno eso lo veremos en otro capítulo un tema importante la tendinitis muy frecuente en estos tiempos muy frecuente sabés que venía pensando cuando venía para acá la cantidad de llamadas que recibimos en el laboratorio de tendinitis a nivel de muñeca y vos decís que puede ser el celular y la computadora y de mucha gente joven que además no era lo común capaz que hace 20 años atrás cuando el laboratorio recién empezó las tendinitis más comunes eran de codo de hombro de brazo de rodilla pero no tanto de muñeca esto es muy común te diría que es muy habitual yo he escuchado muchas veces y además mucha gente que trabaja con la computadora y con el celular tampoco le podemos decir dejá de trabajar por 15 días para que se solucione la tendinitis qué tema ¿no? sí ¿no? bueno ni te digo en el interior que yo recorro la cantidad de gente que trabaja en frigorífico por ejemplo que siempre hace el mismo corte pero vos imaginate que haces el mismo corte 200 veces por día y al otro día volvés y haces el mismo corte 200 veces por día más bueno ahí el tendón se termina inflamando complicando mucho porque es muy doloroso es muy doloroso y además por supuesto no te permite seguir en actividad que eso también es complicado ¿y qué han visto ustedes con el veneno de abejas a través de los diferentes productos de Apitox un remedio podríamos decir natural que actúa ¿verdad? en esto de por lo menos quitar ese dolor ¿cómo es bien en este caso con la tendinitis? específicamente en la tendinitis lo que hacemos es la aplicación del gel o la crema 5 o 6 veces por día en la zona bien dolorida que además a veces hasta se nota cómo está el proceso inflamatorio al tacto nada más bueno eso ahí ya va bajando un poquito el dolor rápidamente se ve en el uso de la crema y el gel y después como es una patología que demora un tiempo en remitir siempre el uso de los comprimidos es indispensable en simultáneo sí las dos cosas juntas vemos resultados mes, mes y medio y además la persona no necesita dejar de trabajar sigue con su actividad y vuelvo a insistir mucha gel mucho crema en la zona ¿en qué momento por ejemplo? porque uno sabe que va a trabajar que se va a someter a ese movimiento doloroso uno lo tiene que hacer cuando se levanta en la mañana previo a ir a trabajar luego cuando llega de la casa ¿cuál es el momento idóneo para tratarse? yo te diría que todas las veces que se pueda en el momento que sea porque el proceso inflamatorio está y lo que sucede con el veneno es que cuando lo aplicás sobre la piel rápidamente se nota que hay una disminución del proceso ni hablar cuando lo complementamos con los comprimidos o sea todas esas veces que se pueda aplicar se aplica y bueno y después a cuidarse yo te diría que inclusive en esta gente que siempre sigue trabajando en lo mismo dejar el uso de los comprimidos aunque sea un comprimido diario para evitar futuras tendinitis clarísimo Alfredo como siempre un verdadero placer y aquí vemos las diferentes presentaciones de Apitox que como siempre decimos es natural y ayuda con el tratamiento de la inflamación sobre todo cuando esta es dolorosa ha sido un gusto como siempre bueno yo quiero invitarlos pero que buena noticia enterarme que ahora el 19 y el 20 de octubre podés disfrutar de un evento único para toda la familia en el Antel Arena luego de grandes éxitos por Latinoamérica llega un concierto sinfónico que reúne lo mejor de Disney Pixar Marvel Star Wars y Nat Geo interpretado en vivo por la Orquesta Juvenil del Sodre prepárate para una experiencia única podés comprar tus entradas ya mismo en Ticantel y con Brow recompensa tenés un 20% de descuento así que tomalo en cuenta sin duda espectacular este show entonces en el Antel Arena no te lo pierdas vamos a hacer una breve pausa a la vuelta vamos a hablar con Nico Lucic Nicolás Lucic lo que pasa es un amigo de la casa y ya le estoy diciendo Nico un periodista muy serio como ustedes saben pero que también tiene gran carisma y de eso también queremos investigar con la doctora Alejandra Rey el lado B de Nico Lucic hacemos una breve pausa y ya volvemos este espacio es una presentación de Clínica Ophthalmovisión Centro Quirúrgico de Alta Especialización referentes en todas las áreas de la oftalmología cirugías oculares estudios para clínicos y consultas presenta Pronocal Nestlé Health Science perdé peso de forma rápida segura y avalada por la ciencia continuamos en saber vivir mejor en un ratito nada más conversamos con el periodista Nicolás Lucic pero antes también hablemos de lo que tiene que ver con un plan de alimentación y resultados estéticos porque bueno hemos muchas veces abordado por ejemplo un plan de alimentación de Pronocal con diferentes características ¿verdad? como por ejemplo para personas diabéticas y hoy nos queremos centrar específicamente en los resultados estéticos y para ello nos acompaña la doctora Rosana Roca médica esteticista también prescriptora de Pronocal es un placer recibirte gracias a ti bueno te decía que efectivamente hemos tenido diferentes abordajes del resultado que puede tener un plan de alimentación en Pronocal pero no hemos tocado aún el tema estético ¿cómo es la relación con el paciente que también busca verse de determinada forma cuando se mira al espejo por ejemplo ¿no? más allá de bajar de peso sí la relación con la estética en realidad hay dos grandes puntos que es la celulitis y las adiposidades localizadas son dos lugares desde donde trabaja Pronocal que los resultados son muy buenos y a veces se trata más la parte médica que la parte estética cuando nosotros trabajamos un paciente que viene a consultar por celulitis siempre tenemos que pensar que tenemos que tratar la celulitis desde donde viene donde viene bueno la celulitis es el tejido adiposo está desestructurado por un proceso inflamatorio que se genera por una mala alimentación por falta de ejercicio por sedentarismo el cigarro un montón de temas que ya hablaron mis colegas eso desestructura genera una inflamación a nivel local y esa inflamación a nivel local lo que hace es que a nivel de la piel se note el tejido celular subcutáneo como composito sedematoso con un montón de problemáticas ¿cómo funciona Pronocal? Pronocal disminuye esa lipoinflamación generada por el tejido adiposo agrandado a través de su metabolismo de las cetonas a través de mejorar la circulación en forma local y eso es lo que indirectamente va a mejorar el tipo de comida el tipo de alimentación ya genera una incidencia directa en la calidad de la piel en este caso por ejemplo en el resultado sobre la celulitis pero me imagino que también cuando uno baja tanto de peso debe haber ahí una situación que en algún momento se genera con esa piel o demás porque digo no es lo mismo verdad estar pesando más de sin duda tantos kilos a bajar 20 30 una de las grandes preguntas que tenemos siempre es bueno y yo cuando baje todo esto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con mi piel? ¿qué pasa con este punto? pero no cal no tiene una solución para aquellos pacientes que tienen un exceso de peso muy importante porque esa piel ya después de muchos años de estar estirada ha perdido su calidad su elasticidad entonces sí podemos ayudarlos a que a través de distintos métodos este estéticos mejore su calidad pero esa piel que sobra mucho especialmente esa gente que baja mucho kilos en general terminan en un tratamiento quirúrgico o como yo les pregunto a mis pacientes ¿qué preferís? ¿tener este sobrepeso o tener un poco de piel que te sobre? obviamente el resultado y la respuesta siempre es no prefiero la piel que me sobre porque saben que esa piel sobrante es salud dentro de todo y también tiene una solución y tiene una solución que no le va a afectar la salud como le puede afectar el sobrepeso bien pero era interesante Rosana como médica esteticista que sos también abordar eso porque es una realidad digo la persona que baja de peso lo hace en primer lugar por un tema de salud ni que hablar lo más importante pero también está todo el tema estético que hoy sabemos que también pesa en el sentido doble se viene el verano ahora y ahora me imagino las inquietudes de estas fichas deben ser tremendas ha sido un placer gracias por acompañarnos muchas gracias a ti muy bien nosotros continuamos y a propósito de que llegue la primavera los calorcitos la gente tiene ganas de salir de pasar al aire libre también quiero invitarlos a disfrutar de un riquísimo helado pero también apto para aquellos que se quieren cuidar porque de eso se trata podés ir a la heladería de los trovadores y vas a encontrar helados artesanales con la mayor variedad de sabores sin azúcares agregados aptos para diabéticos y también deslactosados es la única heladería en Uruguay con el sello de Adu y siempre al mismo precio no tenés que pagar más así que sacate las ganas de ese antojo dulce que tanto deseas torta helada casata individual bombón suizo a ver te digo mis favoritos canoli y más tienen helados para todos los gustos con una gran variedad de sabores y además podés tenerlos todos en la fiesta que seguramente tengas ganas de organizar muy pronto tomalo en cuenta además queremos contarles otra solución sobre todo para aquellas mujeres que lógicamente atravesaron embarazos están atravesando cambios hormonales que quizás estén experimentando cambios también en su salud íntima como pérdidas de orina al hacer ejercicio reír pérdidas de placer en las relaciones íntimas bueno existe una solución como existe una solución para tantas cosas y REFEM es un tratamiento láser ginecológico que es seguro ambulatorio y eficaz así que podés seguirlos en redes para estar más informada acordate que REFEM puede ser tu solución y los invito a que conozcan más sobre este tratamiento a través de la siguiente nota una consulta que se ha repetido mucho en este último tiempo es el dolor en las mujeres al mantener relaciones en aquellas mujeres que tuvieron durante el parto una episiotomía según la cicatrización de cada una de estas pacientes la episiotomía puede generar un cordón fibroso en su sutura y eso generar dolor en el momento de tener relaciones sexuales por lo tanto el láser tiene distintos tipos de punteros y uno de ellos puede realizar una fragmentación de este cordón fibrótico solucionando ese problema tan molesto y que altera tanto la calidad de vida de las mujeres y acordate que octubre porque ya estamos en octubre es el mes del lente de sol en Opticabrioso pasa por el local de Opticabrioso y mira todas las nuevas colecciones a precios increíbles con la mejor atención y garantía y podés acceder a descuentos de hasta un 20% te esperan en la calle Montevideo Montevideo perdón en la calle San José 1260 ahora sí te dejo un teléfono que es el 2902 5051 también están en Ciudad de Canelones y es un placer recibir a un periodista de esta casa especializado en economía pero ingeniero agrónomo de profesión también conductor de Radio Carve bueno lo vemos en Subrayado lo vemos en Polémica en el bar y todas las mañanas acá también en todas sus facetas también bienvenido ¿cómo están? Sole Ale qué gusto gracias gracias por hacerte un tiempo para visitarnos porque hace mucho que queríamos tenerte como invitado así que es un placer sabemos que no parás Nico trabaja de qué hora qué hora más o menos un día típico a las 6 empieza el informativo a las 6 al aire en Carve y en Radio Cero y a las 7 salimos por Canal 10 digamos hacemos el enganche con Canal 10 exacto lo que decía Sole tengo trabajo en los horarios en los extremos más extremos temprano en la mañana y ya tardecita tarde en la noche con Subrayado y con Polémica entonces la gente puede decir si está así si está sin duda y radical así es está como pautado pero de cuánto tiempo porque viste que ahora hay teorías de que tiene que ser 15-20 minutos máximo bueno para una persona que tiene un una este una digamos que está trabajando en horario normal seguramente esos 15-20 minutos rinden un montón no es mi caso porque como decíamos tenemos un horario ¿a qué hora te levantás? y 4 y media 5 menos cuarto ahí ya en el borde del reglamento ¿y hace cuántos años? porque no es solo eso es hace cuántos años que te levantás es una buena pregunta Sole porque yo arranqué haciendo radio nuevo tiempo con Eber Araujo y con Jorge Traverso después en Radio Sarandí muchos años y después en Radio Carve a partir del año 2010 y me recuerdo en las épocas de Sarandí cuando era un poco más joven me costaba mucho madrugar y este y me costaba adaptarme eran horarios de muy tempraneros ahora son más tempraneros todavía es un horario más largo muy realmente es un horario muy central de 6 a 9 está el informativo y me cuesta bastante menos necesito bastante más adaptado ¿y la siesta de cuánto era entonces? la siesta varía pero no te hagas duda que nunca menos de una hora nunca menos de una hora bien, bien es necesaria y es porque además vos fíjate que tenés que estar renovado porque ya de tarde empezás con otro trabajo la información de la economía perdón que te interrumpa antes de pasar otro día porque eso es lo que a mí me preocupa de levantarse tan temprano tanto tiempo yo lo viví un periodo muy corto pero bueno unos años unos cuantos años pero la pregunta es ¿qué haces con lo social? ¿qué pasa cuando uno tiene esa rutina de vida que madruga tanto? bueno sucede la vida ¿no? los cumpleaños ¿qué pasa con eso? le digo a todo que sí y después ves la última mi amigo Alejandro estaba con una agenda bastante intensa ya me tengo toca a los buitres vamos a ver los buitres no miré ni el calendario no miré de qué día era le dije sí dale saca dos entradas y después ven y después ven y fuimos espectacular es un poco audaz hacerlo así pero es cierto que en esos horarios digamos sobre todo en la tarde noche hay muchas cosas que te perdés por ejemplo cosas que tienen que ver que me gusta mucho ir a ver algún concierto por supuesto de música popular de rock lo que sea pero también de música clásica clásica que ahí hay digamos entre comillas después si querés hablamos más de polémica porque la verdad que está es una maravilla qué lindo programa ¿no verdad? es un gran programa es un gran programa y te extrañamos cada día que estás pero es un horario para la parte social y la familia sacrificado claro los viernes y domingos claro es duro pero es muy lindo al mismo tiempo también que las familias de todo el país y con la tremenda audiencia que tiene Canal 10 acompaña es una doctora ¿le hizo las preguntas de rutina? sí no rutina eso es lo que falta de cómo fue el paso que ya lo has contado pero capaz de ser ingeniero agrónomo a la comunicación y cómo te ves en relación a tus pares o a los demás cómo un ingeniero agrónomo está hablando de economía y cómo está hablando y cómo todo eso sí bueno es muy interesante la pregunta nosotros nosotros cuando digo nosotros yo empecé a trabajar cuando me recibí de agrónomo que en realidad fue un un recibimiento lento primero terminó los cursos después algunos exámenes después la tesis con el equipo de consultoras CERAGRO donde estaba entre otros Raúl Ponce de León que también es un querido colega claro estaba allí Jorge Jauri también que hizo también mucha carrera en comunicación después se sumó al equipo Juan Andrés Elordó y Héctor Luna y hacíamos un trabajo de información económica de consultoría que tenía CERAGRO pero también de comunicación porque como te decía arrancamos con un programa de radio con Nebra Araujo y Jorge Traverso en Nuevo Tiempo y se editaba una revista que era muy emblemática en el mercado agropecuario entonces combinábamos las dos cosas y era un periodismo especializado en agro también parte de economía porque la agronomía es parte de la economía del país es una actividad económica en sí misma y bueno después allí ya se empezó a dar eran años que no eran fáciles para la producción del Uruguay en los años 90 porque había dificultades de mercado entonces muchas profesiones tenían que adaptarse también y después bueno me ayudó mucho también a hacer la maestría de administración de empresas el MBA en la Católica que me dio mucho panorama más de abordaje de análisis económico etcétera a mí me encanta la profesión que tengo no la oculto para nada hago análisis de economía con el alcance que puedo por supuesto que hay cuestiones que los economistas manejan pero por algo se te escucha a ti bueno por supuesto porque hay cuando yo te hablaba del MBA de la maestría que en buena medida todo lo que es la gestión se enfoca mucho en cómo tú das valor a la sociedad en tu trabajo y en comunicación el enfoque es ese es bueno que el televidente o que el oyente en la radio también escribo los domingos en el país que tenga realmente algo que le sea útil que le sea útil en diversos planos la información en sí misma capacidad de análisis algún elemento que después le permite entender el resto de las noticias en la semana porque si hacemos análisis económico en subrayado sobre la situación en Argentina después vos tenés más herramientas para seguir analizando lo que llega de la Argentina o lo que pasa con el salario o lo que pasa con el PBI y además el comunicador la función de cómo lo dice qué dice pero cómo lo dice y cómo lo explica digamos a los demás al gran público a veces tenés facilidad de salir un poco de lo que son las jergas que se da en cualquier ámbito se debe dar en la medicina se da en la economía se da en la agronomía y el comunicador tiene que romper con eso antes de irnos porque lamentablemente el tiempo es escaso para todas las preguntas que tenemos se va a salvar de unas cuantas se va a salvar pero digo en tu faceta en polémica también te distendiste ¿no? sí pudiste mostrar también por ejemplo tu afición a la música o algún chiste que otro algún chiste cerraba los programas remate del chiste si esto me hubiera pasado 15 años atrás o 10 me hubiera sido dificilísimo porque uno tiene ese prurito del profesional exacto que el ingeniero romano tiene que ser el ingeniero romano que habla de economía tiene que ser una persona seria no puede ser chiste no puede vivir y el médico también ¿no? el médico también y me pasó al revés me pasó que me valoran más todavía en la faceta profesional seguramente gracias a que también tenés una llegada y te adaptás a lo que es polémica en el bar que la verdad que ha sido espectacular es intensísimo de alto voltaje pero la verdad que para mí es muy lindo pero igual ¿cómo mantenés el temple? ¿no? es una de las cosas que siempre decimos y comentamos que bueno eso ya es tu carácter te medís te autocontrolás ¿cómo hacés? te agarrás de la mesa te agarrás de la silla ¿cómo hacés? ¿cómo hacés? ¿es parte de tu carácter si te sale espontáneo o hacés un esfuerzo para contenerte creo que creo que hay que empatizar y este en la discrepancia justamente separar lo que puede ser una discrepancia por algún tema del tema personal porque si terminás personalizando ahí ya no tenés salida porque ya no tenés más diálogo yo creo que hay que ¿te enojaste alguna vez fuerte? sí, alguna vez con Sergio me acuerdo no acuerdo por qué asunto con Patricia también alguna que otra vez y con Julio también sí, creo que con todos pero es verdad que todo bien después cuando termine el programa ¿está todo bien? ¿o no? ¿queda alguna aspereza ahí? sí, sí en general todo bien la gente pregunta ¿cómo tienen todo preparado? no se prepara nada nada es más es increíble que no hay ni siquiera se habla de lo que se va a hablar dice bueno hoy vamos a hablar de economía no, nada es todo espontáneo es impresionante yo tenía una encerada me acuerdo que había un concepto que era los temas nunca los podés agotar entonces tú tiras algún elemento y la gente participa en la casa también de la discusión y seguramente discute entre ella o con amigos entonces es cuestión de dejar algunas cosas pero dejar mucha puerta abierta porque la discusión de muchos temas sigue en otros ámbitos sin duda por último y cortito cortito un hobby un hombre que vive de la información todo es información ¿dónde descansa? ¿cómo? bueno ahí vos decís una pregunta a mí me ayuda mucho también la música a mí me encanta la música mi viejo mi viejo es un gran músico mi hermano también ha hecho un poco más de música digamos formalmente hablando con su grupo etcétera yo más bien música de campamento pero ese siempre es un anclaje tocar también ¿no? y canta baila todo de campamento como digo yo categoría para divertirse y eso me encanta pero me gusta mucho leer también y en fin y por suerte además de salud no hablamos nada así que no pudimos no le pregunté no pudimos ¿tienes alguna fección? ¿se hace los chequeos? ¿chip sexual sí o no? la verdad que ha sido un gusto estar aquí eso es lo que querías preguntar ya que estás con Julio ¿chip sexual? ¿vas para ese niño o no? no sabés cómo te agradezco esa pregunta somos así es una estrategia ¿sabés? menos de lo que menos de lo que debería menos de lo que debería bueno la dejó todas picando y nosotros tenemos que cerrar el programa qué suerte que tuvo ya está tenemos que terminarla acá ha sido un placer Nicolás gracias igualmente felicitaciones por el programa por favor muchas gracias a ti por venir con el poco tiempo que tiene un periodista como él le sacamos la siesta bueno vamos a despedirnos doctora nos encontramos el próximo sábado aquí en el 10 el canal uruguayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!